La situación económica difícil ha hecho que durante los últimos 16 años miles de venezolanos lleguen a nuestro país, lleguen a Colombia. Ellos están siguiendo minuto a minuto el desarrollo de su nación y de estos últimos días por diferentes medios de comunicación. Esta es su historia. Las cifras de migración Colombia dan cuenta de un creciente número de viajes de venezolanos a nuestro país. Viajes de todo tipo, turismo, negocios, estudios, entre otros. Estos son los datos de los últimos años. En 2010 ingresaron 202.624 venezolanos a Colombia. En 2011, 229.234 lo hicieron. En 2012 entraron 252.475. En 2013, año en que Nicolás Maduro llegó a la presidencia, 261.343 llegaron a nuestro país. Y en lo que va del 2014, 24.662 venezolanos han ingresado a Colombia. Según Sergio Bueno, director de Migración Colombia, el flujo de personas del vecino país es de los más altos. El flujo de viajeros entre Colombia y Venezuela ocupa el segundo lugar en lo que tiene que ver con extranjeros que entran y salen a Colombia, después de Estados Unidos. Para Daniel Pagés, venezolano que llegó a Colombia hace cinco años, son varias las razones por las que han aumentado los viajes desde Venezuela. No soporta más la inseguridad, no soporta más la economía, no soporta más las políticas del gobierno nacional, no soporta más las represiones. Pero otra cifra que llama la atención es la de los colombianos deportados desde el vecino país. En 2012 deportaron apenas a 133 colombianos. En 2013, ya en el gobierno de Maduro, esa cifra se disparó a 2.635 nacionales que fueron devueltos a nuestro país. Y en lo que va de este 2014 han sido deportados 556 colombianos. Gran parte de ellos tienen quejas por el motivo de su deportación. Son reiterativas las quejas de los colombianos y las denuncias de maltratos. De mantenerse la tendencia de deportados en lo corrido de este año, el 2014 podría ser historia por el elevado número de colombianos deportados desde el vecino país. Una situación en desarrollo...